Hola, hola gente hermosa, hola, hola gente hermosa, hola, hola gente hermosa Soy Michi Cervantes, soy blogger de belleza hace 5 años Cuando llegué a la clínica vine por un procedimiento de un problema de hiperhidrosis que es excesiva sudoración La hiperhidrosis es propiamente cuando se aumenta hasta 20 veces más la sudoración Y es en la parte superficial y aquí ustedes pueden ver que son dos unidades Lo que hace estas sustancias es que las corinebacterias empiecen a desarrollarse y entonces sí, pues huele mal y se llama bromohidrosis Es decir, una enfermedad que es por exceso de humedad Para alguien que lo padece es algo muy incómodo Solamente la gente que lo tiene lo entiende Entonces empecé a investigar, después supe que mi hermana era paciente de la clínica y entonces ya con más confianza vine Me quedé muy contenta y muy satisfecha con el procedimiento En el tema de los labios, yo estoy muy contenta con el resultado El doctor Rodrigo me recomendó hacerme el procedimiento Deep Cleaning Este tratamiento que estamos haciendo ahorita contigo Sí, nos va a ayudar a regenerar un poquito la piel O sea, es una limpieza, una extracción de puntos negros, una exfoliación de la piel Y nos ayuda a mantenerla más hidratada y bonita Vamos a colocar una luz Que nos va a ayudar a desinflamar el rostro Ves como te salen todas las impurezas impresionantes de la piel Con el plus de que yo me hice la mascarilla Golds Entonces, maravilloso Vamos a colocar la mascarilla Esta mascarilla es de oro Y lo que nos va a ayudar es a darle vitalidad al rostro Cuando ya se solidifique, la retiramos Yo estoy muy contenta con el resultado Y pues sí, yo se los recomiendo, por supuesto